En cuatro años, más de 3.500 empresas se han creado. 12.000 mujeres beneficiadas con un capital semilla, superando adversidades sociales con proyectos productivos que son ahora negocios propios con los que generan el sustento de sus familias. ¡Vivan las mujeres jefas de familia! Programa especial Visión Informativa. Cuarto aniversario de Empresas de la Mujer Morelense. Viernes, 17 horas. Retransmisión, domingo, 14 horas. Canal 49, el canal de Morelos.